En torno a la problemática que constituye la extracción ilegal de arena en el sector Mirabel de esta ciudad, este es un fenómeno que se ejerce desde hace varios años y es solo uno de los muchos puntos diseminados en toda la provincia de acuerdo al director provincial Duarte del Ministerio de Medio Ambiente. Realmente de por vida se ha venido trayendo arena de los ríos, no solamente de Mirabel, sino de todos los ríos, es un dolor de cabeza para nosotros, porque esto se ha convertido no solo en una extracción de arena para un padre de familia, ir a un camión a buscar un viaje de arena para comer, sino más bien que se ha convertido en un cartel, yo lo he denominado, lo he utilizado como un cartel, porque realmente son desaprensivos y algunas empresas que se dedican a la extracción de arena para hacer centros de acopio que es ilegal y luego que la deposita en un solar o en una ferretería la están legalizando. Ahora mismo nosotros estamos haciendo unas impresiones en todos los centros de acopio que hay de arena, junto con la procuradora y un ayudante fiscal, haciendo un levantamiento para determinar cuáles están legales y cuáles están ilegales, en cuanto al tema que nos ocupa en el sector Mirabel, el funcionario dijo, la entidad que representa está al tanto de la problemática, alega el mismo, continúa debido a que el personal que se presta para asegurar la zona no ejecuta su función. Le reitero que sí que nosotros estamos al tanto de todo eso, pero lamentablemente el personal que tenemos para darle seguimiento a esas violaciones de la ley 6400, que es la violación a la extracción de materiales de los humedales, ya no es el río, que está totalmente prohibido, pero carecemos de personal suficiente y de personal responsable. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.